de la asamblea nacional y Juan Guaidó. Al diputado Juan Requesens le prohibieron las visitas y lo cambiaron de celda, así lo informó la dirigente juvenil y hermana del parlamentario, Rafael Requesens, quien aseguró que el parlamentario y miembro del partido Primero Justicia se encuentra aislado e incomunicado vía efecto cocuyo. La autoridad de Suiza, supervisora del mercado financiero, sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está relacionada con casos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela y también con el ente futbolístico FIFA vía al navío. Ronald Rodríguez, internacionalista, denuncia que el tráfico y la trata de personas ha aumentado tanto en el territorio colombiano como en la frontera colombo-venezolana ante el flujo migratorio por la crisis venezolana vía TV Venezuela. Según un informe de Crisis Group sobre América Latina, a medida que la crisis política venezolana se profundiza sin un final a la vista, el poder se les escapa a las instituciones estatales y formales y cae en manos de diversos grupos armados irregulares. Detrás de este fenómeno hay diversas causas, recoge el estudio de la ONG vía el pitazo. Los cancilleres de Guatemala y Brasil, Pedro Brollo y Ernesto Araujo, urgieron al cambio y a la vuelta a la democracia en Venezuela para frear el éxodo. Los cancilleres se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en víspera de un encuentro del Grupo de Lima en Canadá, en el que se analizarán medidas para buscar una solución a la crisis venezolana vía Unión Radio. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió a la aerolínea TAP que deben reconocer a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela para reiniciar sus operaciones en el país vía NTN24. Somos Infopública ve en todas las redes sociales. Nuestra página web servicio de información pública punto com. Soy Aymara Lorenzo para el servicio de información pública. Gracias. Gracias.